Conexión Sintiendo mi corazón Mientras poco a poco cae el sol Un poco de anhelo por amor Meditación Alegría, belleza y amor Una indescriptible sensación Lo único que importa es tu intención Tranquilo Con el viento y las olas del mar El amanecerá, aparecerá Y yo sigo perdido en tu mirar Buenas noches y bienvenidos a todos los televidentes de Telecafé Aquí, ahora y más tardecito de Teleislas Y por supuesto a todas las personas que están conectadas aquí en nuestras redes sociales Porque el programa Conexión Vital del Dr. Rojas Siempre va en vivo también en su canal de Facebook Estoy muy feliz de estar aquí Yo soy Cris Benvenuti, coach de Bienestar Total Trabajo en el Parque de la Salud del Dr. Rojas Aquí en Manizales Con la medicina ayurvédica El yoga, la meditación Y por supuesto la nutrición consciente Y hoy vamos a tratar un tema Tan actual en este periodo Digamos así como Difícil porque salimos De estos años de pandemia Donde todas las dinámicas Las cambiaron Donde muchos problemas se agrandaron Entonces hoy vamos a hablar de un tema Que se intitula Resiliencia y bienestar Un tema muy interesante Y vamos a entender Que es resiliencia Y lo vamos a hacer Con dos invitados Muy especial Aquí en estudio Tengo la doctora Andrea Camila Urribe Es una persona muy querida Porque es médica integrativa Del Parque de la Salud de Anolaima El otro Parque de la Salud del Dr. Rojas Estamos en Cali En Manizales En Dos Quebradas Cerca Pereira Y en Anolaima Ella es especialista En terapéutica alternativa Y farmacología vegetal Bienvenida Andrea Camila ¿Cómo estás? Muchas gracias Cris Por recibirme aquí en el programa Muchas gracias A todas las personas Que están conectadas Con nosotros En este momento Con Conexión Vital Me encanta tenerte aquí Hablar de este tema De resiliencia Y en algún momento En algún instante Se va a conectar También un invitado Especial de Bogotá Creo que ya está En conexión Tenemos Roberto Cuellar Wills Hola Roberto ¿Cómo estás? Hola Cris Un saludo muy especial Qué alegría estar contigo Con todos ustedes Con los televidentes Que seguro están Con muchas ganas De profundizar En esto que tú has planteado Que es tan importante Para los seres humanos Y es nuestra capacidad De ser resilientes Y de tener bienestar Gracias Roberto Por aceptar esta invitación Me encanta tenerte aquí Roberto Cuellar Wills Es una persona Muy interesante Del punto de vista humano Yo lo conozco personalmente Pero también Del punto de vista profesional Él es máster En mindfulness A la Universidad de Zaragoza Y trabaja Como conferencista Y facilitador De programas De desarrollo Y transformación humana En Latinoamérica Entonces el tema El tema del mindfulness Que va muy conectado Con el tema De la resiliencia Y de la salud Porque ustedes saben Cuando hablamos de salud Siempre vamos a abarcarla De un punto de vista holístico Porque la salud No es la ausencia De la enfermedad Sino equilibrio De cuerpo Mente Y espíritu Gracias Roberto Para estar aquí Entonces yo empecería A decir Que es la resiliencia Porque yo creo Que muchas personas Si escucharon Este término Pero de toda forma Es un término Por algunas personas Digamos un poquito Nuevo Entonces Yo le leo Lo que Define La RAE La Real Academia De lengua española Sobre resiliencia La palabra resiliencia Se refiere a la capacidad De sobreponerse A momentos críticos Y adaptarse Luego de experimentar Alguna situación Inusual E inesperada También indica Volver a la normalidad Doctora ¿Por qué hablamos De algo Tan intangible De algo que parece Tan Así como digamos Espiritual En un tema De salud Con una médica Claro que sí Gris Es súper importante Que nosotros tratemos Este tema ¿Por qué? Cuando nosotros Estamos expuestos Al medio Nosotros tenemos Una cantidad De estímulos Que constantemente Nos están retando Y a todos estos estímulos Y a la respuesta Que tiene nuestro cuerpo Nosotros los llamamos Fisiología del estrés Que ahí es cuando Nosotros Ustedes han escuchado Hablar al doctor Rojas Mucho acerca del cortisol De la adrenalina De todas estas hormonas Que muchas veces Intervienen En las respuestas Constantes Que genera nuestro cuerpo A ese tipo de retos Cuando nosotros Nos enfrentamos A un reto Que parece insalvable O a un evento Traumático Como por ejemplo Es la muerte De un ser querido Como por ejemplo Es la pérdida Del trabajo O en el caso Puntual de la salud Cuando perdemos Nuestro estado De salud Que tengamos en cuenta Que no es solamente La ausencia De enfermedad En nuestro cuerpo Sino todo nuestro balance Físico Emocional Psicológico Social Entonces cuando Entendemos la salud Como un todo Vemos que muchas veces Cuando estamos En una condición Que reta nuestro cuerpo Reta nuestras defensas Más allá De lo que nosotros Quedemos posible Es cuando necesitamos Abordar Ese tema De la resiliencia Y es cuando necesitamos Aprender a manejar Y me encantaba Por este programa Abordar el tema De la resiliencia Con Roberto Porque él enseña Mindfulness Y mindfulness Para mí Es algo muy precioso Roberto ¿Nos puedes definir Mindfulness? Me encantaría Que guiaras Los televidentes A conocer Todo el trabajo Que John Kabat-Zing Digamos así Como el De pronto fundador No es correcto Definirlo Tú me ayudarás Y por qué Llegó El mindfulness Y ahora Por qué Está tan De ayuda En situaciones Como esta Claro que sí Cris Y ahorita Escuchando a la doctora Pues precisamente Ella nos está dando La pauta Del por qué Esta herramienta Llegó al planeta Precisamente Todos esos estímulos Que tenemos en la vida Generan en nosotros Un impacto Y dado que nosotros Nosotros no hemos tenido La mayoría De las personas Que vivimos En la tierra Algún tipo De entrenamiento Mental Para asumir Desde un lugar Resiliente Desde un lugar En donde podamos Ir hacia adelante Frente a esas Circunstancias Difíciles El mindfulness El mindfulness Como herramienta Aparece Para permitirnos A nosotros Creando una actitud El mindfulness Es una actitud Es una manera De ser Podríamos decir Que es una forma De vivir En la que tú Aprendes a relacionarte Con lo que te sucede Desde un lugar En donde Estás Plenamente presente Con toda tu Atención puesta En ti En lo que sucede En los sentimientos Que surgen En los pensamientos Para poderlos observar Y desde esta actitud De presencia El tener una capacidad De apertura Es decir Una mente Que permite Que las cosas Que suceden Aparezcan Sobre todo Cuando no están En tu control Como compartía Ahora la doctora Hay cosas Que no están En nuestro control Una pérdida De un familiar Cuando te sucede Algo económicamente De forma Imprevista Cuando tienes Un momento De enfermedad Hay ciertas Circunstancias De la vida Que no dependen 100% De nosotros Y que cuando aparecen La oportunidad Que ofrece Mindfulness Es poderte acercar A esas experiencias Con apertura Con aceptación Y con amabilidad Con el propósito Fundamental De poder Despertar En ti La facultad Más poderosa Que tenemos Los seres humanos Que es poder Tomar decisiones Conscientes Frente a eso Que aparece Naturalmente Lo que sucede Es que cuando Nos aparecen Esos estímulos Que generan En nosotros Contracción Dificultad Lo que hacemos Es utilizar Un mecanismo Muy básico Que es Responder De manera reactiva Frente a eso Que sucede Generando poco valor En nuestra respuesta Entonces Mindfulness Es una forma De vivir Un estado En el que tú Tienes tu mente Plena Presente Para poder tomar Decisiones Conscientes Y generar Valor en tu vida Y creo que Salimos de un periodo Bien Complejo ¿No? Toda esta Historia Del COVID Que creó Muchísimos cambios A nivel de salud A nivel de salud Mental A nivel social Entonces Es prácticamente Lo que tú Describiste Lo que quiero preguntarte Roberto Tú tienes también Un diploma En estudio Yógico De la Universidad De Mungir En la India Y yo Conozco Tu historia Vi tus fotos Como monje En la India Estudiando Entonces Me gustaría Que pudieras Hacer Una Diferenciación Entre Que es la meditación Y que es el Mindfulness Donde por ejemplo El mindfulness Puede ayudarnos Más De la meditación Y Por qué decidimos Por ejemplo De hablar De mindfulness Hoy Con una médica Que tenemos Hoy en la humanidad Mindfulness Como lo definimos Ahora Es una forma De vivir Entonces Yo hablando Contigo Hablando con los Televidentes En este momento Puedo estar En ese estado De atención plena De capacidad De poder Estar presente Para poder Tomar decisiones Conscientes Pero fíjate Que yo no estoy En este instante En un acto Meditativo En sí mismo No estoy Con los ojos Cerrados No estoy En una postura Meditativa Pero el mindfulness Lo que propone Es una forma De vivir Y la meditación Es una manera De contribuir A ese estado De atención Plena Que solemos Alcanzar Los seres humanos Tú puedes estar En atención plena Conduciendo tu vehículo Trabajando Enviando un correo Y no necesariamente En una actitud En una actividad Meditativa Específica La meditación Influencia Positivamente Tu capacidad Para estar presente Pero mindfulness Va un poco Más allá De la meditación Y busca Que mantengamos Ese estado De presencia Todo el tiempo A partir de esta explicación Pues también Podemos entender Que hay muchas Formas de meditar No todas Las meditaciones Te llevan Al estado De atención Plena De aceptación Al estado De atención Plena En donde estás Eligiendo comportamientos Hay prácticas Meditativas Donde haces visualizaciones Hay prácticas Meditativas En donde tú Estás transformando Pensamientos Y desde ahí Vas a encontrarte Con que algunas Prácticas meditativas No necesariamente Coinciden Con crear Este estado De atención Plena Aceptación Y amabilidad Por lo que ocurre Esto es muy interesante Y además Antes del programa Estaba hablando Con la doctora Andrea Camila De su situación Personal De lo que ha vivido Porque además De ser médica Ella también Por supuesto Es una persona Que tiene Que tuvo Una situación De salud Particular Entonces me estaba Contando De cómo a veces Para ella Fue difícil Encontrar Esta herramienta Para desarrollar La resiliencia Cosa que cuando Nosotros miramos En los estudios Vimos que Por ejemplo El mindfulness Ayuda muchísimo En desarrollar La resiliencia Le pido disculpas Si a veces Me enredo Pero ustedes Ya saben Que yo soy italiano Entonces Todo lo hago Desde mi corazón Y a veces Hablo un poquito Machucado Bueno Doctora Andrea Camila Me gustaría Que hablara Un poquito De tu experiencia Personal Porque eso Se conecta También con tu Experiencia Profesional Claro que sí Cris Para mí La resiliencia Ha sido un tema Hermoso Que he empezado A trabajar Desde hace Muy poquito Tiempo Desde el año Pasado Concretamente Para entrar Un poquito En contexto A todos Nuestros televidentes Los médicos También nos Enfermamos No crean Que no Nosotros No somos A veces Nos vendemos Como estas personas Que somos Mejor dicho Súper fuertes Que siempre Estamos en servicio Que siempre Estamos ahí Pero muchas veces Tampoco cuidamos De nosotros Y el año Pasado Yo tuve Dos eventos De salud Muy grandes Uno Que fue Una histerectomía Que fue una cirugía Que me tuve que hacer Por una condición De base Que se complicó Terrible Y estuve Bueno Estuve fuera De mi trabajo Mucho tiempo Y no contento Con eso El universo En su infinita Sabiduría Me mandó Un nuevo reto A los nueve meses Yo sufrí Un infarto Masivo Y tuvieron que Hacerme cirugía Corazón abierto Y bueno Ya se imaginarán Días en UCI Etcétera Etcétera Y tuve que alejarme De mi vocación Que era la medicina Y tuve que entrar A replantear Muchas cosas Tuve que entrar A redefinir Mi identidad Como persona Como profesional Como amiga Como hija Como hermana Y ese tipo de cosas Me llevó A entender Que la resiliencia Y la resistencia Son dos cosas Muy diferentes Y que nosotros Tendemos A hacerlas sinónimas Y resulta Que realmente Para tu poder Ser resiliente Tienes que primero Enfrentarte A los retos Ese fue el camino Por el cual Yo llegué A este tema De la resiliencia Resiliencia Y resistencia Antes de ir adelante Con el tema Algunas personas Preguntan ¿Qué es la histerectomía? Todo lo que viviste ¿Y cuál puede ser La causa Que te llevaron a esto? Porque como que Este es un programa De educación El doctor Rojas Siempre Ama mucho Este aspecto Entonces vamos Acompañando Los televidentes También a aprender A conocer Claro Yo entiendo Que además Muchas mujeres Pueden estar En una situación Como la que yo Me encontraba Yo sufrí De una endometriosis De base Que es básicamente Que las capas Del útero La capa más interna Del útero Empieza a crecer Por fuera Y empieza a pegar Las trompas Los ovarios Eso genera Una cantidad De síntomas Infertilidad Dolores pélvicos Hemorragias Es realmente Una enfermedad Muy discapacitante Para la mujer Y tiene mucho que ver Con esa identidad De nosotras Como mujer Porque tiene que ver Con nuestros órganos Reproductivos Con nuestra menstruación Con esos cambios Que nosotras vivimos Durante toda la vida Y una histerectomía Es una cirugía Pues muy grande Es una cirugía En la que se saca Del útero Dependiendo De la condición De la paciente Podemos sacar El útero Las trompas Y los ovarios O como en mi caso Solamente tuvieron Que sacar La trompa Y los ovarios Sé que muchas pacientes Pueden tener la duda Doctora Pero usted se ve Tan joven Como fue Para usted Tomar esa decisión O doctora Usted tiene hijos Yo no tuve hijos Quise ser mamá Pero por mi condición No pude tener hijos Y tuve que llegar A ese momento Conyuntural De decir Ok ¿Qué es lo que yo quiero Para mi vida? Yo quiero A toda costa Ser mamá Y de pronto Que mi hijo Tenga que cargar conmigo Por mi enfermedad Por mis problemas Y no poderle dar Lo mejor a mi hijo O yo quiero tener salud Y de pronto Ese hijo puede nacer Del corazón Puede ser un niño adoptado Y yo tomé Esa conciencia Y decidí Irme por el lado De la salud Entonces si Es una cirugía compleja Es una cirugía Que tiene bastantes cosas Pero es una cirugía Que no nos tiene Por qué Alterar la identidad No es lo que somos Bueno Roberto Resistir O resiliar Resilir Como se dice En español Y este es el tema Que vamos a tratar Después de la nota saludable Ya regresamos contigo Los problemas relacionados Con la obesidad La diabetes Y la inflamación Son cada vez más comunes Por ello El grupo de profesionales Del parque de la salud Diseñaron Cambio metabólico Un programa de 7 días Con todo incluido Para combatir Este tipo de desórdenes En este Encontrarás sesiones De ejercicio personalizado Terapias con sueros funcionales Colon terapias Monitoreo continuo De glucosa Y una completa rotación Por las diferentes Especialidades médicas De diagnóstico Y control Del equipo Del doctor Rojas El parque de la salud En dos quebradas Te espera Para brindarte Una experiencia De salud Y tratamiento Que te lleven A olvidar Los obstáculos Que hasta hoy Limitan tu vida Bueno Entonces regresamos Con el tema de hoy Resistir O aceptar Resiliencia O Resistencia Entonces esto Es el tema Que te paso Así ya no me enredo Mucho Roberto Con este tema Que en español Es más complejo Entonces ¿Cuál es la clave? Resistir O aceptar Como decía La doctora Andrea Camila Pues mira Que es un tema Que he estado Profundizando Desde que hice Mi maestría En mindfulness En la universidad De Zaragoza Y lo que hemos Venido encontrando A partir de La investigación Que hacemos Porque aquí Es muy importante Entender Que mindfulness Hoy en día Se estudia A nivel académico A nivel científico John Kabat-Zinn Este Científico De la universidad De Massachusetts Quien no Como tú lo dijiste No fundó Mindfulness Pero si lo que hizo Fue Sacar Mindfulness Del entorno Eminentemente Espiritual Y llevarlo A la práctica Médica Especialmente Para empezar A explorar Qué pasaba Con los pacientes Cuando entraban En ese estado De presencia De aceptación De amabilidad Con lo que ocurría Pacientes Que estaban En recuperación De ciertas Enfermedades Explícalo Roberto Un poquito Cuál fue La dinámica De sacar Digamos La parte espiritual Del mindfulness Porque es interesante Para los televidentes También Pues mira Que esto Tiene que ver Con que Algunas personas Quieren tener salud Quieren tener bienestar Quieren mejorar Sus relaciones Pero no quieren Reflexionar O cambiar Su dimensión espiritual Muchas personas Están queriendo En el mundo Cambiar su vida Sin necesidad De mover Sus principios espirituales Y mindfulness Como Como una Como una práctica Que existe En la vida Desde hace más De cuatro mil años Y que nació Especialmente Del budismo Pues estaba Impregnada Inicialmente De una espiritualidad Muy grande Te pregunto esto Porque es un tema Muy importante Porque al parque Muchas veces Las personas Vienen Y tienen susto Que la convertimos De pronto me ven A mí Así vestido En estilo de la India Otros médicos Tienen su creencia Y a pesar Que nosotros Decimos siempre Que la salud Es un equilibrio De cuerpo Mente Espíritu Es muy importante Para los profesionales De la salud Respetar La espiritualidad Del paciente O de las personas Pues mira Te cuento un ejemplo Concreto Yo trabajo Con organizaciones En Latinoamérica Y parte Y parte de lo que yo Ofrezco Con las organizaciones Es que yo llevo Un mensaje laico Es decir Desprovisto De espiritualidad Para que las personas Puedan mantener Sus principios espirituales Pero sumarle La atención plena A su cotidianidad espiritual Es decir El cristiano Más presente El católico Más pleno Y con mayor aceptación El agnóstico Con más capacidad De ir hacia adentro El mindfulness Y lo que hizo John Kabat-Zinn Fue abrirle la puerta A más personas Que se negaban A acceder A estas herramientas Porque creían Como tú lo nombrabas Que perdían Su espiritualidad Y hoy en día Para darte un ejemplo En Estados Unidos Hay 5 millones De practicantes De budismo Y hoy en día Paralelo a esa cifra Hay 20 millones De practicantes De mindfulness Eso significa Que no todos Están buscando Espiritualidad En estas prácticas Para quienes No están buscando Espiritualidad El mindfulness Es una oportunidad Laica Desprovisto De principios Religiosos O espirituales De poder Mejorar la vida De poder Ampliar nuestra Posibilidad De tomar Esas decisiones Conscientes De las que Hablábamos Inicialmente Entonces Frente a tu pregunta De si Resistir O aceptar Lo que descubren En la universidad De Massachusetts Es que cuando Tú estás resistiendo Y esto no solamente Se evidencia A nivel físico Sino Cuando tú te resistes A una experiencia De la vida La niegas Estás diciendo ¿Por qué me pasa Esto a mí? O no me debería Estar pasando Esta quiebra Esta relación Que se fue Este cambio De trabajo Este nuevo gobierno Que tenemos Cuando entramos En un estado De resistencia O negación Frente a lo que ocurre Nuestros comportamientos Son limitantes Nuestra forma De relacionarnos Con la realidad Es limitante Porque en nuestra mente Estamos negando Algo que está sucediendo Afuera Y que es una realidad El cambio Es una realidad Claro Antes de hablar De cómo desarrollar La resiliencia Con el mindfulness Doctora ¿Cuál es el rol De la resiliencia En la salud? Y cómo Influye La resistencia Porque muchas personas Resisten Total Mira Cris Ese tema Que estaba tocando Ahorita Roberto Me parece Súper lindo Porque muchas veces La concepción Que tiene la gente De la enfermedad Es Estoy pagando Algún karma Esto es un castigo O yo que fue Lo que hice Para merecerme esto Como él decía Y no hay nada más lejos De la realidad Que eso Muchas veces Y lo digo No solamente como médico Sino como paciente Para mí Mis enfermedades Y las situaciones En las que Me he visto expuesta Últimamente En el campo de la salud Han sido grandes maestros Que lo que me han enseñado Es esa capacidad De adaptabilidad Que yo tengo Y que tenemos todos El ser humano Y el cuerpo humano Es un organismo Que es increíblemente adaptativo Nuestro cerebro Cuando Hemos visto En diferentes estudios Cuando un paciente Pierde una mano Cuando un paciente Pierde un pie Cómo sus conexiones Neurales Van cambiando Precisamente Para que el cuerpo Se adapte Y para cómo El cuerpo Potenciar Esas capacidades Que tiene Para compensar Por ese órgano Que se perdió Nuestra mente Tiene la misma capacidad Pero no es una capacidad Innata Es una capacidad Que nosotros Debemos cultivar Y necesitamos herramientas Para hacerlo La meditación Es una herramienta El mindfulness Es otra herramienta Es decir Herramientas Hay muchas Y muchas veces Lo que hacemos Es que no sabemos A veces vemos El problema Tan grande Vemos la situación Tan retadora Que no podemos Encontrar Esas herramientas Y lo que queremos Hoy en este programa Y mi idea Compartiéndoles También un poco De mi historia Y de lo que me ha pasado Es que podamos ver Que si se puede Es que podamos ver Que las enfermedades No son un limitante Que las enfermedades No son algo Que nos constriñe No son algo Que nos castiga No es un karma Que estamos cargando Sino que por el contrario Son oportunidades De nosotros potenciar Otras habilidades Que de pronto Pensamos que no tenemos Que de pronto No somos conscientes Y buscar las herramientas Que potencien Esa habilidad De nosotros De adaptarnos al medio Además Para adaptarnos Requiremos también De hacer cambios Porque cuando estamos Pasando por una situación Crítica de salud Es muy importante Que entendemos también La responsabilidad Que tenemos Y la necesidad De hacer un cambio Entonces Acercarnos A esta aceptación A esta resiliencia Y si tenemos Una visión De pronto también Espiritual Más mística También de rendirse Y no solo en la salud Cris Incluso las personas saludables A nosotros Nadie nos enseña Envejecer Nadie nos dice Mira tu cuerpo Se va a desgastar Tu cuerpo va a cambiar Tu cara Tu rostro La movilidad En fin Y nosotros vemos Ese cambio Y a veces luchamos Contra ese cambio Y creemos Que las terapias Anti-aging Nos van a rejuvenecer Y entonces El retoquecito La cosa El suero Y realmente No estamos buscando Calidad de vida Si no estamos peleando Contra ese cambio natural Que es el envejecimiento Y no hay nada Más lejos de la realidad Nosotros lo que tenemos Que hacer es Aprender A madurar Con ese cambio Aprender a fluir Con ese cambio Porque no hay nada Más natural Para el cuerpo Que eso Que cambiar Así como fuimos niños Así como nos convertimos En adultos Vamos a ser viejos Vamos a ser viejos Y necesitamos aprender A cómo poder gozar De salud Gozar de vitalidad Y gozar de positivismo En ese cambio Que sigue nuestro cuerpo Me encanta Roberto Imagínate Si tú estuvieras En el parque de la salud Y recibieras Los pacientes De la doctora Andrea Camila ¿Cómo le enseñarías A desarrollar La resiliencia? Y a mí también Por ahí derecho Pues para mí Sería un honor Poder estar con ustedes Compartiendo Y mira que El principio fundamental Nos lo enseñan Ciertos maestros budistas Y es El mejor lugar Para empezar Es precisamente En el que tú estás En este momento Y es que No hay mejor lugar Para empezar El camino del progreso Y del avance Que el lugar Donde nos encontramos Y ese lugar Donde nos encontramos A veces No es el que queremos Generalmente No es el que queremos Es el de la ansiedad Es el de la resistencia Es el de la frustración Es el del juicio Y esa voz Que nombraba La doctora ahorita Que reprocha Lo que hemos hecho Y lo que hemos logrado Es la que ve el cuerpo Y lo ve Gordo Lo ve Y que no es sano Y se castiga Y ese punto precisamente Aunque no sea Un punto placentero Es el mejor momento Y el mejor lugar Para empezar Pero lo que tenemos Que hacer Es cambiar Un poco La actitud De recibir De acercarnos De relacionarnos Precisamente Con ese punto De inicio Y de transformación Y es desarrollar Esa amabilidad Que propone Mindfulness Que tal si Te abrazas Y puedes aceptar Que has hecho Lo mejor Que has podido Con las herramientas Que has tenido Y que si bien Este resultado Que tienes hoy Ansiedad Frustración En algunos casos Dolencias físicas En muchas Relaciones Que hemos perdido Oportunidades Que nos han pasado Por enfrente Y que pasa Si nos podemos Abrazar Y también aceptar Desde ese punto De inicio Y podemos desarrollar La amabilidad Con nosotros Como punto De partida Y como cambio De actitud En el relacionamiento Y desde ahí Empezar a construir Cris Una nueva actitud Que pueda empezar Por decirnos La próxima vez Lo haré mejor En este presente Empiezo a ser Lo mejor Y empiezo A ser lo mejor Simplemente Porque empiezo A estar presente Frente a mí Porque empiezo A aceptar Que soy el resultado De lo que he hecho Y que también Soy el resultado De múltiples variables Que no puedo controlar Y que la vida Me está invitando A aceptar Y que esa Transformación De pensar la vida De sentirla De percibirla Empieza a generar En mí Un compromiso Conmigo Para vivir Cada vez Con mayor lealtad La lealtad Más importante Que podemos tener Los seres humanos Y es la lealtad Con nosotros mismos Para poder servir A los que tenemos al lado Y esa lealtad Empieza por comer Lo mejor que podamos Por darnos Los espacios De nutrición mental Emocional Y relacional Que podamos darnos En la vida De caminar Y como seguramente Ustedes lo proponen Estar en constante Comunión Y comunicación Con la naturaleza Para poder obtener Desde ahí Los pensamientos Que nos permitan Tener Esa proactividad Esa amabilidad Esa lealtad De la que estamos hablando Entonces Chris Yo empresaría Por ese punto Por abrazar Y a veces Ese momento Va a tomarnos Un tiempo El abrazarnos El aceptarnos El decirnos Hasta aquí he llegado Este ha sido Un resultado Pero a partir De este presente Puedo empezar A trabajar Con mayor amabilidad Con mayor lealtad Y desde ahí Los frutos Los aromas Los perfumes De la vida Van a empezar A aparecer Con nuevos resultados Con nuevas relaciones Con nuevas decisiones Me encanta escucharte Decir esto Desarrollar la amabilidad Porque esto es lo que pasa En los parques de la salud Del doctor Rojas Y esto no es Una promoción comercial Porque es una realidad Allí Los pacientes Se abrazan Los médicos Se abrazan Muchas veces Llegan los pacientes Y quedan un poquito así Porque no están acostumbrados En un contexto médico Que el doctor Bueno El profesor de yoga De meditación El cocinero La psicóloga De pronto Pero que un médico Lo abrace No están acostumbrados Y esto es algo Muy bonito Aquí en la red Tenemos muchas personas Que están haciendo Sus preguntas Que nos saludan Yo saludo Todos los que están conectados Siempre nuestro corazón Está con ustedes Roberto Las personas Quieren tips Quieren como Empezar a experimentar algo Cómo desarrollamos Esta resiliencia Cómo podemos desarrollar La movilidad Una técnica sencilla Que podemos también Compartir con la doctora Andrea Camila Que me decía Pero mi mente A veces no No logra Claro que sí Roberto A veces parecemos Nuestra mente parece Un hámster En esa rueda Que anda Y anda Y anda Y además estamos En un mundo Totalmente competitivo Tú lo sabes Que todos queremos Llegar a una meta Y queremos llegar Derechito Y la resiliencia También se trata De decir Ok, listo Si esta es mi meta Y este es mi punto De partida De pronto Yo no tengo que Trazar una línea recta De pronto Puedo moverme En círculos Puedo dar algo De curvas Pero finalmente Sí puedo llegar Y eso es lo que La gente muchas veces Y me incluyo No sabemos Cuéntanos Cómo podemos hacerlo Así Algo bien dinámico Bueno Bueno, vamos a proponer Cuatro Pasos Cuatro tips Muy concretos Para poder llegar A ese nivel De la adaptación De la séptima Desde casa Tomen apuntos Perfecto Apuntos Saquen El primero Ahorita ustedes Lo estaban nombrando Mindfulness Capacidad de estar En plenitud Sirven Cuando nos enfrentamos A las dificultades Es en las dificultades Donde nosotros Nos probamos Y probamos Esa mente Que está dándole Las vueltas Al hámster A la rueda Que nos decía Ahorita la doctora Andrea Y es en ese momento Cuando estamos De vacaciones Estamos en Mindfulness Naturalmente Uno huele Uno está Con gratitud Pero cuando nos llega La cuenta De la energía Ahí es cuando La mente Empieza a decir Esto yo no lo acepto Entonces quiero Que estén atentos A cuatro momentos Mentales Frente a las situaciones De cambio O de dificultad En sus vidas Naturalmente El ser humano Frente al cambio Se va a negar La negación Va a ser un proceso Natural Como no nos hemos Entrenado Y no tenemos Prácticas Que nos invitan Constantemente A desarrollar La habilidad De estar presentes Tendemos a quedarnos Mucho tiempo En esa fase De negación Esa fase De negación Como su nombre Lo dice Es negar Que algo pasó Que algo cambió Negar Que cambió Mi cuerpo Negar Que mi pareja Es diferente Negar Que el mundo Está cambiando Y que ahora Nos encontramos Digitalmente Negar Que tenemos Un gobierno Que tiene Formas De ver La vida Con las que Coincido Y con las que No coincido Cambio Es la forma En la que El universo Se presenta Pero la mente Lo recibe Con negación La negación Genera un estado Poco proactivo Frente a la adaptación Entonces Identificar si Ustedes ahorita Están en negación Con su pareja Con su suegra Con los alimentos Que ahora el médico Les está diciendo Que tienen que empezar A tomar Para bajar Esos triglicéridos Para bajar Los niveles De azúcar Negación Después de la negación Viene un segundo nivel Que lo vamos a llamar El nivel de la resistencia En la negación Ni siquiera Hay resistencia Porque en la negación Le digo a la realidad Que no En la resistencia Me doy cuenta Que algo cambió Pero me resisto A aceptarlo Y vamos a hablar Ahí de resignación Nos resignamos Es como cuando A uno Alguna vez En una relación Le terminaron Su relación De amor Y uno se dio cuenta Que el otro Estaba con otra persona Lo vio Se dio cuenta No quería aceptarlo Pero le tocó resignarse Es como Le tocó El nivel Que tiene la mente En la resistencia Es que genera Preguntas De muy poco valor Preguntas como Por ejemplo ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo me merezco Esta realidad? Son preguntas Que nos llevan Hacia atrás Si ustedes se fijan Esos por qué En la mayoría De las situaciones Difíciles De nuestra vida No vamos a encontrar Esas respuestas Y si las encontramos No muchas satisfacen El siguiente nivel Y es que yo quiero Adaptarme a la situación Si a la doctora Andrea Le dijeran ¿Por qué le dio Esa enfermedad? No necesariamente Eso le permite Sentirse tranquila Por eso pasamos Al tercer nivel Pilas con este nivel Bueno Roberto Repetimos los primeros dos Porque tenemos que ir A una nota saludable Entonces Negación Y el segundo Resistencia Negación Resistencia Ya tienen los primeros dos Los primeros dos Vamos a una nota saludable Y regresamos con este tema Muy interesante Gracias La ansiedad Los duelos La depresión Y las crisis emocionales Son superables Con un correcto Acompañamiento médico Y de salud mental Medicol Y PS Y el parque de la salud Ofrecen siete días Para tu alma Y transformación Un internado De bienestar Y de autoconocimiento Para la sanación integral Tres módulos De interiorización Que te harán vivir Experiencias Para reconectar Con la fuente Inagotable De salud Que reside En tu interior Pregunta por la próxima fecha Y vive con el equipo Del doctor Rojas Un viaje profundo Al alma Y ya estamos aquí O como ama decir Roberto Y todos los Que siguen Mindfulness En el aquí Y ahora Entonces Roberto Hablamos de los primeros Dos puntos La negación La resistencia Y que Más Pues lo que viene Es un momento De quiebre Porque cuando te estás Negando Y te estás Resistiendo A lo que te está Ocurriendo Tu resultado Es correspondiente Con tu negación Y resistencia Entonces Tu resultado Como es Es un resultado Mediocre Pobre En muchos niveles Relacionalmente Físicamente Te das cuenta De tu incapacidad A veces Para Doblegarte Para rendirte Muchas veces Frente a tus Errores Frente a tu Terquedad A veces Frente a nuestra Capacidad Para parar Y detenernos Y ahí viene Lo que hemos venido Hablando en esta sesión De la atención Plena De poder Observarnos De poder Aceptar Amablemente Que nos Equivocamos Y que fallamos Y que las herramientas Que utilizamos En muchas Oportunidades No siempre Son las mejores Para generar Los resultados Que nosotros Deseamos Y en ese Punto De quiebre Cuando te das Cuenta Y te Entras En un Estado De vulnerabilidad Para reconocer Que fallas Y que Te abres También a la Vida Y a decir Bueno ¿Y qué más Hay Allá Fuera Y aquí Adentro Que me Permita Crear Un resultado De más Valor Aparece La tercera Fase Que se Llama La Exploración Y la Fase De la Exploración Es cuando Tú Empiezas A cambiar Las preguntas Que te estabas Haciendo En la Resistencia Las preguntas De la Resistencia Eran ¿Por qué A mí? ¿Cierto? Y las de la Exploración Son ¿Qué puedo Aprender De esto? ¿Para qué? ¿Cuál Es el propósito Por el cual Esta enfermedad Apareció en mí? ¿Cuál es el propósito De tener una persona En mi vida Que no ahorra Como yo ahorro? ¿Cuál es el propósito De tener un jefe Que es impaciente? ¿Cuál es el propósito De vivir en un país En el que todavía Nos expresamos Con violencia? Y cuando Cambiamos La pregunta Del por qué Que nos lleva Hacia atrás Por la pregunta Del para qué Que nos lleva Hacia adelante Empezamos a tener Más claridad Acerca de ¿Cuáles son Esas perlas? ¿Cuáles son Esos regalos Que nos traen Esas situaciones De cambio? Esas situaciones Difíciles Para poderlas Interiorizar Comprender Para poderlas Llevar a nuestra vida Y la exploración Nos lleva al último nivel Que es el de este Life Maravilloso Que hemos tenido Que es El de la adaptación El de la resiliencia La adaptación Es acción Eso que comprendí En el paso Anterior En el paso De la exploración Me lleva a actuar ¿Cómo puedo Mañana Ser más paciente? ¿Cómo puedo Empezar a aplicar Comportamientos De salud Y bienestar En mi vida? ¿Cómo puedo Mañana Dedicarme tiempo A mí Para empezar A cultivar Una vida De introspección De respeto De amabilidad La resiliencia Es la adaptación Que es una consecuencia Del paso anterior De la claridad Que te da El cambiar Las preguntas El para qué El propósito Por el cual Te ocurre Esa situación ¿Y cómo Aplicamos Doctora Todo esto Al consultorio? Esta es la parte En la que nosotros Quisiéramos Que todos Nuestros pacientes Llegaran al consultorio En esta fase En esa fase De decir Ok Estoy listo Para el cambio ¿Qué es lo que Debo hacer? ¿Por qué? Porque muchas veces Cuando los pacientes Llegan al consultorio Llegan buscando Una solución rápida Es ¿Qué me tomo? ¿Qué me hago? ¿Qué suero me puedo poner? Incluso muchas veces Cuando llaman A nuestras líneas Del parque de la salud Inmediatamente La gente quiere Es una solución expedita Y muchas veces Esto es un proceso Y es allí Cuando nosotros Necesitamos explotar Esa resiliencia Para poder llegar A ese estado De bienestar Que es el que quiere Mi paciente Entonces ¿Cómo nosotros Podemos explotar La resiliencia En el consultorio? Bueno Primero Esto es un proceso De acompañamiento En el que Nosotros queremos De la mano Con el paciente No ser ese médico Que le dice No sal No grasas No esto Y nosotros Tampoco damos ejemplos Sino nosotros Estar viviendo Como cuidadores Y como profesionales De la salud Estar viviendo Ese proceso De cambio Que es un proceso De cambio Muy difícil Es un proceso De cambio Muy retador Para poder yo decirle A mi paciente En ese momento Tranquilo Yo te acompaño Yo sé Lo que estás viviendo Y así con eso Ir de la mano Con él Tomando Esas decisiones Conscientes Que allí Es cuando El mindfulness Se convierte En una herramienta Cardinal Para nosotros Porque todas Las decisiones Que se tomen En el consultorio Deben ser Unas decisiones Consensuadas Nosotros Cris No queremos Que el paciente Simplemente diga El doctor Me dijo Y yo lo hice Y el doctor Me formuló Y yo me lo tomé Sino que el paciente Sea un No sea paciente No sea pasivo Sino sea un agente Activo En su proceso De búsqueda De salud Y búsqueda De bienestar En su proceso De cambio Para eso Es que nosotros Lo hacemos Me parece Me parece Clave Y es siempre Lo que decimos A nuestros Pacientes Y yo te agradezco Mucho Porque Sé cuánto También fue Digamos Difícil Tu Tu camino Tu situación Personal Y En este momento La doctora Está aquí Con nosotros En Manizales Estamos compartiendo Vivienda Entonces Tenemos Oportunidad De hablar De muchos temas Y yo sé Todo lo que está Atrás Entonces Me parece Muy bonito Roberto Aquí tenemos Personas Conectadas De Costa Rica Tenemos personas De Guatemala De Barranquilla Un saludo A Piersea Que está siempre Conectado A Pepita Pérez A Margarita Hernández Quieren Tips Ya el tiempo Es cortico Pero ¿Nos puedes hacer Una breve práctica Para desarrollar? Entremos En un ejercicio Bien concreto Roberto Así que nos podamos Llevar a la casa Y que podamos Practicar Desde hoy mismo Claro que sí Mindfulness Solo se puede Experimentar No se puede Pensar Entonces Vamos a hacer Un ejercicio Muy sencillo De atención plena Buscando la postura Donde estén sentados En sus casas Descruzando los pies Pongamos Pongamos las plantas De los pies En contacto Con el piso Las manos En contacto Con las piernas Perfecto Y asegúrense En su entorno Donde estén Que tengan Estos minutos De privacidad Cierren su puerta Asegúrense Que van a poder Mantener Su atención Plena Durante estos Dos minutos Quienes quieran Explorar Los invito A que cierren Los ojos Quienes no quieran Cierrar los ojos Fijan un punto En el piso Se quedan Mirándolo Sin buscar Nada específico En el suelo Simplemente Fijándolo A mí Hagamos Conciencia De los sonidos Que nos acompañan Y la actitud Que vamos a Desarrollar Es de Curiosidad Por los Aceptación Comprendiendo Que no podemos Transformar Muchos de esos Hacen parte De este De tu Tente Llevamos Toda Nuestra atención Al cuerpo Y las sensaciones Noten las sensaciones De sus pies Y con curiosidad Obtengan más Información Acerca de sus pies El contacto De las plantas Con el piso De los dedos Y ahora Dirigimos la atención A las manos Noten cuál de los dedos Hace más fuerza En la pierna Y ahora Y ahora lleven Toda su atención A la cara Perciban Sensaciones En la frente En los cachetes En los cachetes En la boca Y cada uno Y cada uno De ustedes Cada uno De ustedes Va a generar Una media sonrisa En su cara Y cada uno Experimenten Generar una sonrisa Que les traiga paz Tranquilidad Y confianza Y con esta paz Con esta tranquilidad Nuestra conexión vital Lamentablemente Ya Roberto Se va acabando Qué pena Así Entrar Y cortar Esta conexión vital Pero yo creo Que vamos a Crear mucho Más espacio Dedicado a este tema Yo de verdad Te agradezco Mucho Gracias Por aceptar La invitación También los tiempos Televisivos Que a veces Son un poquito Más difícil Gracias A la doctora Quiero acabar Este programa En una manera Un poquito Diferente Un poquito inusual Entonces Me acerco A la doctora Para que Con esta cámara Podemos Con un abrazo Así grande Saludar Nuestros televidentes Gracias Roberto Gracias a todas Las personas Que están conectadas Sean más amables Entonces Esta es la clave En la enseñanza De hoy Resistir O aceptar Muchísimas gracias Desde Conexión vital De nuestros Rojas Muchas bendiciones Gracias Roberto Gracias doctora A todos ustedes Feliz noche El Parque de la Salud En Manizales Te espera En el fin de semana Para tu salud Chequeo médico ejecutivo Del equipo Del doctor Rojas Una consulta médica De tres días Donde recibes Atención integral De las diferentes Especialidades médicas Quienes aportan Para diagnosticar El verdadero estado De tu salud El programa Incluye Limpieza de colon Con enema de café Consultas médicas Diagnósticos clínicos Odontología neurofocal Terapias integrativas Terapias integrativas Hospedaje Alimentación saludable De nuestra huerta orgánica Y más Obtén tratamiento complementario A tus procesos de salud Orientados por el equipo Interdisciplinar Del Parque de la Salud Quienes trabajan en equipo Para evaluar los resultados Y proporcionar El mejor tratamiento natural Para cada caso clínico Además Vive el día Para tu alma Una jornada de conexión Y aprendizaje Donde experimentarás Herramientas prácticas Que permiten vivir Una vida en paz Y más saludable Más información Al 310 627 1742 310 627 1742 Y en la página web www.doctorrojas.co Estamos transformando La salud en Colombia Conexión Sintiendo mi corazón Mientras poco a poco Cae el sol Un poco de anhelo Por amor Meditación Alegría, belleza y amor Una indescriptible sensación Lo único que importa Es tu intención Tranquilo Con el viento Y las olas del mar El amanecer aparecerá Y yo sigo perdido En tu mirada En tu mirada En tu mirada